Mis cuervitos, les informo que acaban de llegar a cordonar toda la zona en el motel Nueva Castilla. Ahí es el punto ciego donde se vio por última vez frente a la empresa Alcozar a Devani Escobar. ¿Qué encontró la Fiscalía? La Fiscalía de Nuevo León informa que la noche del jueves sobre el hallazgo de un cuerpo en la zona de la búsqueda de la joven Devani Escobar que desapareció el 9 de abril. Se centra específicamente en el motel Nueva Castilla. Está llegando al lugar la familia de Devani. El papá don Mario está muy alterado a la entrada del motel, gritando. ¿Cuántas veces les dije que buscaran aquí? Presiento que se encontraron a una persona fallecida en el lugar. Los ministeriales están acercando la zona. Solamente me resta aclarar a quién encontraron. No obstante, tras 13 días de la desaparición de Devani no fue sino hasta esta noche cuando la Fiscalía de Nuevo León informó sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida que aún no ha podido ser identificado en el motel Nueva Castilla. La Fiscalía del Estado de Nuevo León informa en la noche de este jueves el hallazgo de un cuerpo sin vida dentro de una cisterna de agua abandonada en terrenos aledaños al lugar de la desaparición de Devani Escobar.